Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, ahorita estamos en Páspero, nos llovió, pero no dejamos de disfrutar lo que es la tardecita, la tarde-noche, vamos a estar ahí en Janitzio y esperemos que pare la lluvia, por favor, que pare. Pero bueno, miren, estamos aquí divirtiendo y ya vieron mi coronita de flores de Zimpasuchi. Ay, qué bonita. Y bueno, naturalitos, pues les sigo grabando, seguimos disfrutando aquí la tarde y bueno, ahorita los veo. Tajín, miguelito, mango, tamarindo, uva, morazul. Mora. Nada más, ¿le puedo comunicar de todos? Ah, sí, bueno, sí de todos los colores. No la van a dar de todos los colores, Juan Pablo. Pero que no pique algo, yo no pique algo. No la van a dar de todos los colores, Juan Pablo. Ay, Ramón, de... Para quien quieres que no se la va a comer. Sí, le ponen todos los colores. Ahí me das otro de otra jicama con... Gracias, ahorita se la va a dar. ¿De qué es este, amigo? De Miguelito. ¿Y este? Tajín. Está más picoso el... Sí, bueno, el Tajín es el medio que pica. No, de este. El Miguelito del dulce. Ajá, de Miguelito, por favor. Besa, besa en la jicama, muérdele. Naturalitos, ahorita vamos a lo que es rumbo al panteón. Vamos a donde arreglan sus tumbas. Aquí adelante de mí van muchas Catrinas hermosas. Muy bonitas. Muy, muy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!